En esta radiante distancia estás llamándome a gritos Busco un lugar donde quedarme y caminar hasta llegar a ti La hora del reloj, estoy apuntando hacia la noche Lo que puedo oír es un sonido que me distrae ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Todavía estoy vivo y muerto ya? Parece que no entiendo nada Algo se refleja en tus ojos con el indebeliente sonrisa El tiempo mínimo y me retrocede Uno a uno desaparece, ¿hace dónde es que van? Por tanto terminar las misiones que hay He de cumplir, poder continuar aquí Dentro de mi cuerpo mis emociones se desbordan Impulso no me atrote, pero es valioso para mí Hoy los que le quitos buscan su futuro en los mañana Por supuesto estamos vivos para poder seguir viviéndolo El impulso incontrolable, terror inimaginable de las cosas que debe realizar Hoy la contraseña jamás deberá ser revelada No debe, no debe, no debe En la confusión y el caos y la locura están girando Por cuánto tiempo seguiremos este juego? Yo no escaparé de los lugares que en los casinos se ven Empezando la cuenta regresiva de este puño Los recuerdos de nuestra sangre derramadas se irán Y espero que seamos capaces de regresar a los que más amamos Llego a la sangre más rápido de lo que es la luz Solo para proteger a los que más yo amo De modo que no nos perdamos mientras vamos avanzando La luz brilla sobre nosotros, un fin de felicitarás Alcanzó la esperanza de un gran parte de aspecto ordinario Pero creo que a nuestra madre te molestó de felicidad ¿A dónde estás conmigo? ¿A dónde es el que has nacido? Unas sombras se acercan y con él Otro juego en marcha ¡Suscríbete al canal!